El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, informó que Rusia sufrió alrededor de 6.000 bajas entre muertos y heridos en el último mes de operación ucraniana en la región de Kursk. Durante una reunión de aliados en la base aérea de Ramstein, en Alemania, Zelensky explicó que las fuerzas ucranianas lograron tomar el control de más de 1.300 kilómetros cuadrados y un centenar de localidades en la región de Kursk. En una rueda de prensa conjunta con el secretario de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, Zelensky destacó que la operación ucraniana en Kursk viene siendo crucial para prevenir un posible ataque transfronterizo ruso hacia la región de Sumy, en Ucrania, mitigando así la amenaza de un nuevo frente en el conflicto. Alemania anunció la entrega de 12 obuses autopropulsados adicionales a Ucrania, así lo informó el ministro de defensa alemán Boris Pistorius durante la reunión del grupo de contacto sobre Ucrania en la base aérea de Ramstein. Los obuses se provendrán directamente de la industria y no de los inventarios militares alemanes, reforzando la capacidad defensiva de Kiev en su lucha contra la invasión rusa. Sin embargo, Pistorius reiteró que Alemania mantiene su postura firme de no autorizar el uso de armas occidentales para ataques de largo alcance dentro del territorio ruso, rechazando una solicitud del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Nuestra posición al respecto no ha cambiado, esto afirmaba el ministro. El secretario de defensa de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó a China a cesar su apoyo a Rusia en la guerra contra Ucrania, afirmando que la asistencia de Beijing fue crucial para prolongar el conflicto. En una rueda de prensa en Oslo, Stoltenberg describió a China como un facilitador decisivo en la agresión rusa. El líder de la OTAN advirtió que el respaldo continuo de Beijing a la guerra podría dañar los intereses y la reputación internacional de China. Estas declaraciones aumentan la presión sobre Beijing, que previamente rechazó tales acusaciones, calificándolas de maliciosas y tendenciosas. A pesar de la relación cercana entre China y Rusia, que se describe como una asociación sin límites, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dejó en claro en julio que no desea que China actúe como mediador en el conflicto, aunque espera que Beijing influya en Moscú para poner fin a la guerra. El Kremlin acusó a Estados Unidos de ejercer una presión inaceptable sobre los medios rusos tras los cargos presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Dimitri Sims, un colaborador de la televisión rusa radicado en Virginia, y su esposa por supuestamente violar sanciones estadounidenses. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, declaró a la prensa que Washington busca suprimir la perspectiva de Moscú sobre los asuntos internacionales y bloquear el acceso a sus medios en Occidente. Peskov denunció que esta medida es parte de una estrategia más amplia para limitar el alcance de las voces rusas en medios globales. El fundador de Telegram, Pavel Durov, bajo investigación en Francia, criticó a las autoridades francesas por detenerlo sin haber abordado primero sus quejas directamente con su empresa. En su canal de Telegram, Durov negó que la plataforma sea un paraíso anárquico y subrayó que la compañía elimina millones de publicaciones y canales dañinos diariamente. Durov, nacido en Rusia y ahora ciudadano francés, fue detenido a finales de agosto como parte de una investigación por delitos graves, incluyendo pornografía infantil, tráfico de drogas y transacciones fraudulentas vinculadas a la aplicación. El caso se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Rusia y Occidente, y la detención de Durov podría exacerbar aún más las tensiones entre las naciones europeas y Rusia, que ya acusaron a Occidente de intentar ejercer presión sobre empresas tecnológicas vinculadas a intereses rusos. La Unión Europea necesita una cooperación más estrecha en los mercados y la defensa, pero no en cuestiones políticas como la migración, donde las grandes diferencias entre países lo hacen imposible. Esto fue lo que dijo el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, en Italia. También dijo que sus visitas a Kiev y Moscú a principios de este año, que algunos socios de la Unión Europea criticaron, lo llevaron a concluir que no había intención de ninguna de las partes de hacer la paz y alcanzar un alto el fuego en este momento. Pero el líder húngaro dijo que las líneas de comunicación deben estar abiertas en ambos lados si Europa quiere poner fin a la guerra en Ucrania. Hungría, que mantiene estrechos vínculos con Rusia, ocupa la presidencia rotatoria de seis meses de la Unión Europea desde julio, poco después de lo cual realizó visita a sorpresa a Moscú y Pekín, antes de asistir a una cumbre de la OTAN en Washington.